San Javier lanza al Maule, un proyecto asociativo de seis viñas para potenciar la cepa país, que es una joya del Maule. Las pioneras de este trabajo son viñas Gilmore, Erasmo, Las Veletas, Buchon, Cooperativa Loncomilla y Garage White. Lo hemos señalado en varias oportunidades y hoy día se está dando esta voluntad, esta asociatividad que se está haciendo entre las principales viñas que están mostrando al Maule, es una marca en que ellos han tenido una producción bastante buena con el vino país y fíjense que las botellas son muy elegantes, sencillas y esto es lo que nosotros pretendemos. Como municipio estamos apoyando fuertemente a través de fomento productivo, lo que significa los medianos, pequeños y grandes productores de vino porque creo yo que el Maule hoy día es una de las cepas más importantes del país que la tenemos aquí en la comuna de San Javier. El 60% de la uva país está en la zona del Maule, un vino alegre, no pretencioso, ideal para estar en todas las mesas. Personalmente yo tengo altas expectativas de cómo va a recibir el mercado nacional y de exportación este vino porque estamos recibiendo mensajes ya hace varios años de cambios en la tendencia de consumo, en las tendencias de consumo hacia vinos más frescos, hacia vinos con menos madera, más respetuosos del territorio y más respetuosos de la variedad. Hoy día, gratitud, alegría y mucha esperanza de que este sea un inicio de algo súper bueno para esta parra patrimonial y que queremos destacar porque además el Maule tiene puras maravillas de vino, maravillas de tierra que queremos difundir al mundo y que se conozca y eso principalmente. Uva país, una cepa antigua que evoluciona. Se ha trabajado sobre dos conceptos. El vino viaja a muchas mesas y debe invitar a que esas personas vengan al Maule y que este vino muestre el alma de la región.